En tus ojos encuentro mi hogar Tu sonrisa ilumina mi ser Contigo quiero despertar Y en tus brazos permanece En tus ojos encuentro mi hogar Tu sonrisa ilumina mi ser Con ti quiero despertar Y en tus brazos permanece Nuestro amor es fuego eterno Que abre con intensidad En las buenas y en lo adverso Juntos por la eternidad All love is an eternal fire That burns with intensity In good times and adversity Together for eternity Eres mi razón, mi todo Mi refugio, mi pasión Te amaré de cualquier modo Con todo mi corazón You are my reason, my everything My refuge, my passion I love you in any way With all my heart Tus besos son un alimento Tu voz, mi melodía Contigo el tiempo es un momento Lleno de alegría Your kisses are my nourishment Your voice, my melody With you, with you time Means a moment filled with joy En este mundo solo importas tú Eres mi norte, mi destino Juntos trazaremos nuestro rumbo Por este hermoso camino In this world only you matter You are my north, my destiny Together we'll chart our course Along this beautiful path Eres mi razón, mi todo Mi refugio, mi pasión Te amaré de cualquier modo Con todo mi corazón You are my reason, my everything My refuge, my passion I love you in any way With all my heart You are my reason, my everything My refuge, my passion I love you in any way With all my heart You are my朋友 You are my可能 You're my � реально I love you in any way Let's go I don't want to You are my resurrection My refuge I love you in any way Anament I think I hope You get